Bueno, vamos a iniciar la sesión del día de hoy. Nuevamente para todos una calurosa bienvenida para las personas que no tuvieron la posibilidad de estar hace ocho días, me presento nuevamente mi nombre es Edixon Gómez, soy la persona encargada de trabajar con ustedes en este espacio todos los jueves a partir de las cinco de la tarde y como les mencionaba en la sesión anterior, la idea en este espacio es poder interactuar con ustedes, poder conocer sus expectativas, conocer si existen dudas, poder trabajar alrededor de los temas que semana a semana se van desarrollando y por qué no pues aprender un poquito más de esta labor de la educación matemática para primaria. en la sesión anterior hicimos como un pequeño trabajo de profundización en cuanto a la parte técnica del software, de actividades, qué elementos y los recursos que se han diseñado para que ustedes puedan aprovechar todos estos espacios y alrededor de las 18 semanas de trabajo, en realidad puedan desarrollar nuevas habilidades, puedan llevar al aula nuevos conocimientos que son importantes para la población educativa en primaria. No sé si alguno de ustedes tiene alguna pregunta antes de iniciar. En el transcurso de la semana me han consultado, me han hecho algunas preguntas con respecto de los módulos y la idea es en este espacio poder darle solución. ¿Listo? Bueno, la idea es tratar de responder las preguntas, si alguien de ustedes también quiere participar y decir, bueno, yo considero que la respuesta puede estar dada a otros elementos, pues bienvenidos, bienvenidos sea. Recordemos que en la semana inmediatamente anterior, la temática inicial fue alrededor del sistema decimal de los números naturales, ¿sí? Vimos las características, se trabajó acerca de elementos como el conteo, vimos un acercamiento de algunos recursos y algunas herramientas que en algunas ocasiones nos pueden servir y nos pueden dar una visión más amplia de lo que es el sistema de los números naturales, ¿sí? Debido a que este sistema es la base, digamos, para el trabajo en las matemáticas de primaria y de bachillerato y pues de ahí en adelante. Tengo una pregunta y es en relación sobre el trabajo del abaco, específicamente el abaco vertical. Cristina Mejía, creo que por ahí estás conectadita, muy buenas tardes. Sí, lo sé, buenas tardes. Buenas tardes. Tú me haces una consulta acerca del abaco vertical y la pregunta puntual era con respecto de por qué el abaco no es considerado multiplicativo, ¿cierto? En una primera instancia, al observar la manera de cómo nosotros vivenciamos el uso del abaco, ¿cierto? Debemos tener presente que el abaco es una herramienta que nos permite trabajar, ¿cierto? Conteo nos permite, de hecho, realizar operaciones como la suma, como la resta, como la multiplicación, como la división, ¿cierto? Pero debemos tener presente que el sistema que nosotros manejamos es el sistema de numeración decimal, ¿sí? Voy a compartirles un momentito mi pantalla esperando. Permítame en un momento. Bueno, esperamos a ver si tal vez. Bueno, ustedes me pueden confirmar, por favor, si ven mi pantalla. Ahí les estoy compartiendo como un como una especie de abaco. Sí, pero pues sí se ve. Vale, muchas gracias. Entonces, bueno, vamos a hablar un poquito antes de entrar con eso de las operaciones y demás. Bueno, recordemos una cosa. Bueno, este es horizontal, pero digamos que cumple con las características, digamos, es similar a, digamos, al abaco vertical en cuanto a las características, pero pues evidentemente uno recomienda trabajarlo de manera vertical para pues asimilarlo a la forma como nosotros manejamos nuestro sistema. Bien, ¿qué significa que esté organizado de esta manera? Nuestro sistema es por naturaleza un sistema posicional, ¿sí? ¿Qué significa que sea posicional? Todos sabemos que, digamos, está compuesto por unidades, decenas, centenas, unidades de mil, etcétera, etcétera, y pues hasta el infinito, ¿cierto? Les ofrezco una disculpa por mis letras. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Si nosotros verificamos nuestro sistema, cada elemento, ¿cierto? Tiene una posición, ¿sí? ¿Qué es lo que nos indica que es posicional, que yo puedo tener cantidades, ¿cierto? En diferente posición, pero el valor pues tiende, tiende a ser, tiende a ser diferente, ¿cierto? Entonces, a mí me dicen, por ejemplo, que vamos a escribir el número, voy a poner por acá un numerito, el 322. Entonces, nosotros sabemos que posicionalmente este número, ¿cierto? Como es decimal, nosotros sabemos que los números que trabajamos es del 0 al 9, ¿cierto? Precisamente porque tenemos 10 dígitos, se denomina decimal, pero lo que nosotros tenemos presente, ¿cierto? Es que dependiendo la posición, es que nosotros definimos nuestro sistema, ¿cierto? Ahora, sabemos que aunque tenemos varios dos, cada uno, dependiendo la posición, pues me indica una cantidad diferente, ¿sí? Lo que yo veo es que Cristina interpreta que el hecho de que, bueno, por ejemplo, este este valor amarillito, ¿cierto? Que aunque esté en la segunda posición y aunque sean también dos unidades, pues en el momento de multiplicarlo por 10, entonces, pues ya no va a ser un 2, sino que efectivamente, pues va a ser un 20, ¿cierto? En ese sentido, si nosotros podríamos hablar que, digamos, en el abaco, ¿cierto? Podríamos tener un elemento multiplicativo, pero la raíz de nuestro sistema no es, digamos, no es multiplicativo, sino que es posicional, ¿sí? A diferencia, por ejemplo, si ustedes han trabajado el sistema de numeración romano, el sistema de numeración romano sí es un sistema aditivo, ¿sí? ¿Por qué es aditivo? Porque a medida que yo voy escribiendo un número, lo que hago es ir agrupando, ¿cierto? Las cantidades, entonces, las unidades, las decenas y eso me representan, no cantidades, digamos, fijas, sino que el 500, entonces me representa un valor, el 38, y lo que yo hago para poder escribir ese número es agrupar todos esos elementos y eso es lo que lo hace aditivo. ¿Qué otra cosa en el abaco sí podemos percibir que sea multiplicativo? Que en este tipo de herramientas nosotros sí podemos realizar operaciones multiplicativas, ¿cierto? Pero esas operaciones multiplicativas las trabajamos a partir de la definición de multiplicación como suma reiterada, ¿sí? Hay otras formas en las que yo también puedo multiplicar, por ejemplo, hacer una multiplicación de dos cifras, etcétera, etcétera, pero sigue siendo a base de la, digamos, de la adición, ¿sí? Entonces, digamos que como base, el, el, digamos, el abaco nos permite realizar ciertas operaciones de tipo multiplicativo, ¿cierto? Pero la herramienta como tal, dado que trabaja el sistema de valor posicional, pues no, digamos, su definición como tal no lo hace que sea multiplicativo, ¿sí? Entonces, creo que en uno de los videos, eh, la doctora María, pues, afirmaba, ¿cierto? Ella decía, no, no es, no, 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 no se puede trabajar de manera actividad multiplicativa, pero pues teniendo presente la base que es nuestro, pues nuestro sistema de numeración decimal que es posicional, es más, digamos, es más por eso. ¿Listo? No sé, Cristina, si, si despeje un poquito de tu duda o, o te deje más confundir. No, sí, profe, el tema es que, o sea, yo entiendo que, que el sistema de los números, eh, naturales, nosotros lo podemos escribir de distintas maneras, pero mi pregunta fue porque la, la, en los videos y de hecho en una de las preguntas aparecía, aparecía lo mismo, pero si dicen que sí, que es aditivo, pues claro, digamos, ese ejemplo que usted dio es 300 por 20 más 2, pero si yo lo veo de otra manera, puede decir eso es 3 por 10 a la 2 más 2 por 10 a la 1 más 2 por 10 a la 0. Más 2 por 10 a la 0. Sí, y es más dado porque, pues, como nosotros tenemos nuestro sistema posicional, claro, cada posición me representa una potencia de 10, ¿no? Entonces las unidades es 10 a la 0, las decenas es 10 a la 1, 10 a la 2, 10 a la 3, etcétera, etcétera. Pero sigue siendo posicional, ¿cierto? Si cambiáramos de sistema, no sé si de pronto ustedes en algún momento han tenido la posibilidad de trabajar, por ejemplo, el sistema binario, entonces el sistema binario ya no trabaja, digamos, los números del 0 al 9, sino que solamente trabajan el 0 y el 1, ¿cierto? Y entonces, ¿qué pasa en ese sistema binario? Entonces, la primera casilla, ya no hablamos de unidades decenas, centenas, sino hablamos de la primera posición, entonces ya no es 10 a la 0, sino es 2 a la 0, luego 2 a la 1, 2 a la 2, 2 a la 3, y así sucesivamente. Lo que sí es cierto, es que con una herramienta como estas, ¿sí? Nosotros tenemos la posibilidad de realizar, pues, diversas operaciones, ¿no? Generalmente, el abaco lo utilizamos como una herramienta para, pues, digamos, una herramienta inicial y sobre todo para trabajar suma y resta, ¿sí? Con la multiplicación y la división también, ¿cierto? Como yo les mencionaba, pero a través, ¿cierto? De sumas reiteradas. Porque las cantidades, digamos, ya uno dice, bueno, pero yo puedo, ¿será que yo no puedo hacer una multiplicación, digamos, de dos cifras, de tres cifras? Sí, ¿sí? Para eso necesitaríamos, por ejemplo, si yo voy a hacer una multiplicación de dos cifras, por ejemplo, multiplicar, ¿qué sé yo? O de 35 por 28. Se podría realizar, pero necesitaríamos un abaco un poco más, que tuviese un poco más de filas, de columnas, y pues, hay un procedimiento, pero, digamos, en el sentido en que nosotros, la intención del abaco es introducir elementos como el conteo, etcétera, etcétera, para el estudiante, digamos, que puede ser un poco más engorroso, ¿cierto? Y, pues, digamos, que sería, pues, digamos, no, a veces sería una herramienta que, o un tema que se podría manejar, pues, digamos, a través de unos recursos diferentes. ¿Listo? ¿Alguien tiene activo el micrófono? Les recomiendo, por favor. Listo. Y, listo, entonces, esa era una de las preguntas. Y hay otra pregunta, que es un poco más, digamos, conceptual, digamos, que técnicamente es una pregunta, digamos, que en cierto modo ya está históricamente compleja, y es acerca del cero, ¿cierto? Nos dicen que el sistema de los números naturales, ese sistema de los números naturales son aquellos elementos que se pueden contar, ¿sí? Que yo puedo palpar, etcétera, etcétera. Y una de las preguntas que surge, me pareció bastante interesante, es, venga, ¿será que el cero sí pertenece a los números naturales? O no, porque dicen que si los números naturales son esos elementos que tienen un consecutivo, que se pueden contar, que se pueden manipular. Entonces, mi pregunta, ¿será que el cero sí pertenece a los números naturales? Me gustaría escuchar alguna opinión de ustedes con respecto a qué opinas, ¿será que sí, será que no? ¿Y por qué? Ay, perdón. Listo. Bueno, no sé si alguien quiere participar al respecto, si quieren también escribir a través del chat, sería bastante pertinente. Y para poder responder a esa pregunta, ¿el cero pertenece a los números naturales? ¿Y por qué? Bueno, no tantos, recuerden que la idea es que ustedes también tengan la posibilidad de participar, ¿cierto? De poder interactuar a través de sus comentarios. Bueno, Ángela nos dice, dice, pues en el contexto de primaria sería mejor pensar que no, no pertenece, pero según teoría de conjuntos sí o depende del ámbito. ¿Listo? Muy bien. Y piense que esa respuesta nos lleva directamente a identificar a los naturales a través del conteo, ¿cierto? Entonces, cuando estamos en los, digamos, inicialmente, ¿cierto? Entonces, como a los niños se les dan elementos manipulativos, pues es importante que ellos identifiquen el número como una cantidad, ¿cierto? Que entonces el niño se comió una manzana, que le regaló dos canicas a su compañero, que su papá le regaló dos monedas, etcétera, etcétera, ¿cierto? Pero dicen, bueno, y entonces, y si no le regaló nada, ¿sí? O si estaban en un partido, en una competencia y estaban lanzando los aros, ¿qué sucede con la persona que después de cierto lanzamiento no obtuvo ninguna puntuación, ¿cierto? Desde conjuntos, fíjense que, y la teoría, ¿cierto? Algo que profundizaba Ángela también en su comentario, nos decía, no, pues dice, pero según teoría de conjuntos sí o depende del ángel. Fíjense que es importante, ¿cierto? Aunque nosotros tenemos presente que los números naturales son aquellos elementos que se pueden contar, y si nos vamos por allá, una teoría un poco más avanzada por allá, algo que se llaman los axiomas de piano, y pues digamos que nos dicen que técnicamente todo número natural es, digamos, que debe tener un consecutivo, ¿cierto? Y debe tener un antecesor, ¿cierto? Entonces dicen, no, el uno, pues sí, digamos que sería el primer número natural. Sin embargo, si nosotros introducemos esa idea en el sistema de los números naturales, lo podemos tomar, ¿cierto? Como algo denominado es la ausencia de cantidad, ¿sí? Algo que no es manipulativo, ¿cierto? Pero, digamos, nosotros podemos tener la posibilidad de introducir en los estudiantes algo que se llama el conjunto vacío, ¿cierto? Adicionalmente, dentro de nuestro sistema posicional, si nosotros escribimos, por ejemplo, aprovechemos ya que tenemos el, tenemos el abacu acá, entonces vamos a aprovecharlo un poquito. Bueno. Entonces, supongamos que tenemos el número 403, ¿cierto? ¿Qué es lo que sucede? Como en nuestro sistema posicional, ¿cierto? Cada elemento tiene una característica de acuerdo a la posición donde se encuentre, ¿cierto? Entonces, en el momento en que yo voy a representar, ¿cierto? Entonces, yo sé que si me piden representar el número 403, ¿cierto? Pues yo debo tener claridad en que tengo cuatro centenas, ¿cierto? Tenemos una ausencia en las decenas y pues tenemos las tres unidades, ¿cierto? Entonces, digamos que ahí no vuelve, ¿cierto? A la misma, digamos, a la situación inicial de decir, no, pero pues si no hay nada, pues no hay nada, ¿cierto? Pero dentro de nuestro sistema posicional, el cero cobra sentido porque pues nos está indicando que en dicha o en cierta posición, en cierto valor posicional, existe una cantidad aislada, ¿cierto? Sin embargo, nuevamente, vuelvo y volvemos y digamos a nuestros inicios, para los niños a veces el interpretar esa ausencia de cantidad, pues es un poco complejo. Entonces, en conclusión, digamos que ese cero, ¿cierto? Pues toma valor dependiendo la característica posicional y la situación en donde nosotros, o la situación en la que nosotros la estemos abordando, ¿cierto? De hecho, dentro de los elementos de nuestra segunda semana de trabajo, veíamos una parte importante y era las propiedades de las operaciones, ¿cierto? Entonces, ya nos dicen, bueno, ya conocimos el sistema de los números naturales, ahora vamos a ver qué sucede con toda esa aritmética, ¿cierto? Cuando yo sumo, cuando yo resto, cuando yo multiplico, cuando yo divido, ¿cierto? Y también qué herramientas nosotros vamos a desarrollar o tenemos que desarrollar en el momento en el que queramos que los estudiantes resuelvan operaciones básicas y lo más importante, que es de todo este contexto, es en qué momento ellos empiezan a aplicar esas operaciones en la vida cotidiana, es decir, en el momento en el que ellos empiezan a resolver situaciones, ¿cierto? que involucre estas operaciones, ¿listo? Entonces, alguien, bueno, Adriana, te escuchamos. Sí, señor, buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, yo considero que cuando los chiquitos empiezan en grados pequeños como jardín, transición, en jardín, yo creo, empiezan con el 1, pero para, se debe también dar una representación cuando no hay nada, porque cuando tú empiezas a trabajar en primero con el abaco vertical y no queda nada ahí, para el niño no se le puede decir no hay, no hay nada, tiene que haber una representación de ese de nada, convirtiéndolo en un cero, o sea, tiene que haber una representación. Gracias. Sí, 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 exactamente. Y lo mismo, es tener presente esa ausencia de cantidad, o sea, realmente, sí existe, ¿cierto? Aunque se diga, venga, pero es que yo no puedo coger cero manzanas, sí, pero, digamos, el contexto, sí le permite a uno identificar que hay un elemento, cierto, vicente frente a eso, ¿sí? No más, digamos, ustedes viendo en la televisión un partido de fútbol, pues, evidentemente, ¿cierto?, cuando un equipo no anota, entonces, naturalmente, se debe introducir la idea de que ese nada, ¿cierto?, lo podemos representar a través del cero, ¿sí? Entonces, sí, muy, muy, muy valioso todo, porque, Adriana, muchísimas gracias. Bueno, ¿alguien más? Al respecto, bueno, vamos a verificar acá en el chat, bueno. Bueno, entonces, vamos a irnos un poquito a la plataforma, vamos a dejar de compartir este momento, bueno, entonces, vamos a entrar un ratico, vamos a trabajar, vamos a entrar en nuestra plataforma, y listo, entonces, recordarles que, pues, parte del trabajo de esta semana estaba en relación con lo que son las operaciones con los números naturales. Entonces, vamos a irnos por acá. Alguien decía, sucede que, pues, hay algunas actividades que nos dicen que son actividades sin calificación, entonces, ¿qué sucede? ¿Será que esas actividades tenemos que hacerlas? ¿O simplemente no es necesario? Piense que, particularmente, no sé si ustedes lo han percibido, esas actividades que no son calificables, digamos, nos brindan o nos permite visualizar algunas actividades que son bastante interesantes y que, de hecho, resumen en cierto modo lo que, pues, lo que nosotros estamos, lo que nosotros estamos trabajando, ¿cierto? Y nos permite interactuar de una manera, de una manera adecuada. Y me preguntaban particularmente con las de las propiedades, vamos a ver acá en un momento ¿no? Ok. Entonces, me hablan acerca de las propiedades, ¿no? Fíjense que es importante evidentemente conocerlas, ¿cierto? Para poder identificarlas y poder aplicarlas, digamos, a la hora de resolver algunas situaciones. Entonces, fíjense que una de las una de las situaciones que nos que nos proponen nos dice lo siguiente dice una aplicación para realizar cálculos permite cambiar un operador y tres cantidades. Por ejemplo, en la figura ya se han insertado tres cantidades el veintis el cincuenta y cuatro el veintitrés y el cien. Dice dentro del paréntesis siempre se obtendrá una cantidad como resultado de una adición y fuera del paréntesis se puede seleccionar una adición y una sustracción. Entonces, la pregunta dice lo siguiente con las tres cantidades del ejemplo y las dos posibles operaciones ¿cuál propiedad se puede verificar? Entonces, recordémoslas si de pronto digamos ustedes no han tenido la posibilidad de de ingresar a estas actividades no se preocupen la idea es también ir trabajándolas e ir pues verificando lo que lo que allí nos están lo que allí nos están pidiendo. ¿Listo? Entonces, nos dicen con las tres cantidades del ejemplo y las dos posibles operaciones ¿cuál es la propiedad? ¿Cuál propiedad se puede verificar? Entonces, nos dicen la conmutativa al seleccionar la sustracción si se mantiene el 7 fuera del paréntesis clausurativa al seleccionar la sustracción si se mantiene el 7 dentro del paréntesis o clausurativa en cualquier combinación de operaciones si se mantiene en la primera posición la cantidad o conmutativa en cualquier combinación de operaciones si se mantiene en la primera posición la cantidad 54 Entonces, ahí nos dan dos opciones en general nos dicen o bien puede ser la propiedad conmutativa o bien puede ser la propiedad clausurativa ¿cierto? Entonces, recordemos la propiedad conmutativa es la que nos indica que sin importar el orden en el que yo coloque las cantidades el resultado va a seguir siendo el mismo ¿cierto? Y la clausurativa es la que me indica que si yo hago la operación entre elementos del sistema de los números naturales el resultado va a seguir siendo un número natural ¿listo? ¿Listo? Entonces, ¿qué opinan al respecto? ¿Ustedes cuál seleccionar? Yo opino que sí ¿sí? ¿escuchamos? No, ya ahí pues quédese ahí con la otra Cecilia en el chat se está escuchando lo que están hablando algunas personas por ahí un audio por favor la idea es que el audio solamente lo activen en el momento en que vamos a hacer algún aporte ¿listo? Entonces Cecilia afirma que la sé Andrea también afirma que es la sé ahora ¿por qué la sé? Entonces nos dice entonces arrancamos mencionando que es clausurativa recuerden que una propiedad creo que es Juan Carlos qué pena Juan Carlos creo que tienes activo el audio se recomiendo por favor lo desactives muchas gracias listo entonces en este caso ¿cierto? las personas que participaron mencionan que es la clausurativa la respuesta C la pregunta puntual es ¿por qué la conmutativa no? y de hecho con la estructura que nos muestran ahí ya podríamos afirmar que que no es conmutativa recordemos que la conmutativa lo que nos indica es que sin importar el orden en el que yo coloque las cantidades o los valores el resultado pues va a seguir siendo el mismo ¿cierto? ahora ¿qué sucede? nos dicen acá que podemos utilizar una suma o una resta ¿cierto? pero entonces ¿qué pasa? digamos si yo combinara esos valores y digamos que no fuese más 7 sino que fuese menos 7 pues el resultado creo que variaría Adriana ¿te escuchamos? creo que tiene la manita levantada o era de hace ratico ok bueno listo ok bueno entonces miremos a ver ¿qué nos dice acá? bueno sí efectivamente dice ¿qué nos dice? con las tres cantidades del ejemplo y las dos posibles operaciones ¿cuál se podría verificar? dice se cumple la propiedad clausurativa cuando el resultado de la operación entre dos o más números naturales es otro natural entonces en este caso con las cantidades y las operaciones de adición y sustracción solamente obtenemos como resultado un número natural si mantenemos la cantidad 54 dentro del paréntesis ¿se ven? entonces fíjense que si ya llegásemos a sacarlo pues ya esa operación ya no pertenecería a los números a los números naturales sino que ya pues pasaría al sistema de los números de los números enteros ¿listo? entonces fíjense que parte de ello ¿cierto? que nos permitía identificar esto ¿listo? bueno miremos por acá otra pregunta bueno esta ya es más con respecto de la multiplicación ya te la vamos a resolver quisiera que verificáramos esta siguiente este de las formas de realizar la adición y la sustracción entonces veamos este por favor dado que en el módulo nos dieron nos daban como diferentes formas en las que yo puedo realizar una operación ¿cierto? nos decían que habían como diferentes formas o diferentes maneras de realizar una suma ¿cierto? o una resta utilizando las propiedades entonces a partir de ello surge la siguiente situación dice luego de estudiar las estrategias para resolver ejercicios de adición y sustracción la maestra propone un ejercicio a sus estudiantes Daniel y Camilo y Camila llegaron al mismo resultado en la figura mostramos lo que hiciera entonces nos muestran una operación ¿cierto? una operación aritmética una resta particularmente nos dicen que 53 menos 4 me da un resultado ¿sí? entonces en esta ya lo que nos piden es ¿qué fue lo que sucedió? o ¿cuál fue el error que ellos pudieron cometer en el momento de resolver esa de resolver esa resta utilizando propiedad fíjense que ahí nos dicen no, todavía no estamos trabajando con el algoritmo ¿cierto? pero queremos saber si las propiedades ellos las utilizaron de manera adecuada entonces la primera dice tanto Daniel como Camila Camila descomponen 53 correctamente pero compensan el 4 de forma incorrecta la otra dice tanto Daniel como Camila descomponen 53 correctamente pero descomponen el 4 incorrectamente Daniel descompone un 4 de forma incorrecta y Camila no compensa un 4 y por último Daniel compensa un 3 restándole 3 al igual que Camila compensa un 4 restándole 4 entonces quisiera saber qué opinión tienen ustedes al respecto qué respondieron o si no la han respondido ¿cuál creen ustedes que podría ser la respuesta correcta? listo en el chat en el chat Adriana menciona que la respuesta correcta es la C Adriana ¿por qué consideras que es la C? a Berta también entonces voy a escuchar Adriana y a Berta bueno en mi concepto dice la C Daniel descompone un 4 de forma incorrecta porque coloca el 4 lo descompone como queda como menos 3 más 1 entonces queda un número negativo y el positivo y en el caso de Camila no compensa el 4 porque ella no no compensa el 4 en el ejercicio listo muy bien muchas gracias Berta escuchamos buenas tardes hola profe es que si observamos el ejercicio aparentemente llegan a las mismas respuestas pero como por caminos diferentes si si no sino que igual de todas maneras el resultado ellos digamos como hacen la digamos la descomposición de los números de manera incorrecta los dos llegan a una respuesta que por ende pues es es equivocada digamos que en el caso bueno miremos a ver que nos que nos arroja la ah bueno ustedes dicen que las vamos a ver que que sucede recuerden que si por algún motivo digamos la respuesta que se da no es la correcta y la plataforma lo que hace es motivarnos a verificar que elementos no se tuvieron en cuenta para dar la respuesta la respuesta adecuada miremos entonces en este caso a ver si es la correcta ah bueno dice que si es la correcta bueno si era la correcta entonces que pasa entonces fíjense ahí en la gráfica evidentemente si se hubiese hecho la descomposición pues lo correcto hubiese sido que tal vez ese menos 4 se hubiese convertido como en un menos 3 menos 1 digamos tratando de compensar ese 3 digamos poder quitar ese 3 de manera directa pero pues el error si efectivamente estuvo ahí en el signo cierto lo otro dice bueno Camila dice está compensando solamente 2 de las cantidades involucradas en la operación de modo que olvida compensar el 4 entonces fíjense que ella si no realmente no lo compensa sino que creo que termina haciendo la o sea termina colocando unas cantidades que pues digamos difieren del 4 y por ende pues esa ese va a ser el resultado equivocado listo muy bien se nota que si se hicieron la tarea con juicio listo muy bien bueno me piden también digamos que a veces nos dicen que no es tan apropiado ir de una vez al al cuestionario final cierto porque nos dicen no y si no han hecho la evaluación entonces vamos a trabajar por adelantado la evaluación pero me parece importante que veamos digamos al final pues algunas de las preguntas del cuestionario y pues tratar de ver digamos si si se ha comprendido lo que lo que se ha trabajado durante la semana y pues por ende tratar de de llegar a una respuesta digamos adecuada antes de ello fíjense que me hacen una pregunta que me parece muy muy apropiada y es bueno y es con respecto hablando digamos ya del pensamiento multiplicativo y es con respecto de las tablas de multiplicar y entonces surge la pregunta que muy comúnmente uno encuentra en el aula de clase y es ¿será que es importante aprenderse las tablas de multiplicar o será que eso ya está pasado de moda o ustedes que opinan al respecto quisiera escucharlos o ustedes como abordan ¿cierto? esa temática de las tablas de multiplicar o como se aborda esos procedimientos de realizar multiplicaciones ya digamos que requieren de unas respuestas un poco más amplias quisiera escucharlos quisiera escuchar sus opiniones al respecto pues en mi caso yo lo que les digo es que listo más que aprenderse la tabla como tal es la aplicación que le debe dar en un problema en una en un determinado problema ¿sí? o sea más que aprenderse tres por tres no es la aplicación que le debe dar para llegar al resultado correcto ok sí para llegar a sí entonces ¿qué sucede? digamos que y yo supongo que a la gran mayoría de nosotros pues con unos métodos diferentes nos daban la la las estrategias ¿cierto? más digamos de resolver los problemas multiplicativos era más como bueno se aprende las tablas o se aprende las tablas ¿cierto? bueno entonces Cecilia escuchamos y dos personas más levantaron la mano a Cecilia y luego a Adrián buenas tardes ¿me escuchan? sí sí señora a ver pues yo realmente cuando enseño las tablas pues lo primero uno es que comprendan los estudiantes de dónde sale ese resultado ¿sí? el proceso que ellos llevan y les digo desde que ustedes lo entiendan pues lo pueden hacer el problema es por ejemplo cuando el niño ya está en cuarto quinto ¿sí? que no puede hacer todo el tiempo el proceso de decir tres más tres como es sumativa ¿cierto? tres más tres más tres pues se les dice se les facilita un poquito más diciendo por ejemplo tres por cuatro ¿sí? y en ese momento yo pienso y les digo bueno si ustedes van a una tienda y van a comprar tantos huevos de tal precio usted no puede ponerse a contar con los deditos allá ¿qué tiene que hacer? digo es necesario no obligatorio pero sí necesario que usted se aprenda las tablas para que se le facilite el proceso y no tenga que acudir siempre a sus deditos o a los palitos porque por lo general también hacen palitos cuando son ya multiplicaciones grandecitas porque los dedos no les alcanzan vale sí señor fíjense que se coincide ¿cierto? en la importancia de hay cosas memorísticas ¿cierto? que son útiles pero lo más importante y vamos al punto ¿cierto? ¿qué es más importante? que se aprendan las tablas de multiplicar o que aprendan a identificar situaciones cotidianas en donde se debe hacer uso de la multiplicación ¿cierto? en eso digamos que sí estamos totalmente de acuerdo en el en el en el sentido en que pues es importante que ellos aprendan a darle sentido a las operaciones ¿cierto? que le den un sentido real y que pues no todo se convierta en algo memorístico sin embargo también comparto la opinión que tiene Ángela a través del chat dice es muy útil para la vida memorizarla vale la pena pero primero que entiendan el concepto y su aplicación totalmente de acuerdo bueno Adriana y luego Adri creo que es en ese orden entonces Adriana bueno yo pues lo que hago es obviamente uno comienza con lo que son las sumas repetidas para que los niños comprendan de dónde sale la tabla y de pronto hacerlo con las regletas con todo lo que mostraron ahí en los videos es muy interesante pero yo yo cuando hago cuando sí señor yo cuando hago problemas sencillos yo los pongo a hacer las dos entonces yo les digo bueno lo van a hacer como sumas repetidas y también lo vamos a hacer con la utilizando las tablas de multiplicar para que ellos sepan y encuentren significado en que aprenderse las tablas les va a dar una mayor agilidad al realizar las operaciones entonces yo a ellos los pongo como a decidir y obviamente pues los niños deciden que es mejor aprenderse las tablas aunque es un poco complicado o sea ellos le huyen mucho a aprenderse las tablas no es fácil pero lo hago de esa forma para que comprendan si hay una facilidad gracias sí muy bien muchísimas gracias fíjense que es cierto es una herramienta que facilita y en situaciones ya de verdad si de pronto alguno de ustedes tiene la posibilidad o ha tenido la posibilidad de trabajar en cursos grandes pues llega el momento en el que desafortunadamente en algunas operaciones se requiere una respuesta inmediata ¿cierto? entonces algunos opinan es bueno ya lo que hacemos es generar algunas estrategias ¿cierto? utilizar unos recursos unas herramientas que permitan que esas tablas de multiplicar sean una herramienta pues útil y que pues no se vuelva ese ladrillo que para muchos estudiantes se convierte eso ¿listo? Adri Adri Buenas tardes y Angie Anchala Buenas tardes Hola Buenas tardes ¿cómo están? Buenas tardes Muy bien Gracias No, básicamente lo que yo iba a agregar era pues lo que dijeron todos anteriormente que para mí el saberse las tablas de multiplicar para mí es esencial que los niños lo aprendan porque básicamente eso ayuda a que todos los procesos de ahí en adelante pues se faciliten si ellos tienen una buena base pues no se les va a dificultar porque básicamente las matemáticas es es el conjunto y la recopilación de todos los conocimientos en la primaria y así mismo va a ayudarles en los procesos que que aprendan para la secundaria entonces básicamente para mí es esencial yo he dado puntos ya de primero de segundo entonces he estado como en todos los grados y ahora estoy entre quinto y séptimo entonces básicamente me parece muy importante que desde primero pues obviamente uno empieza a enseñar a mediados del grado segundo las tablas de multiplicar entonces lo que hace uno antes de que ellos empiecen a estudiar este concepto es enseñarles cómo funcionan las tablas de multiplicar entonces esas sumas esa recopilación de de datos secuenciales para llevar como tal al concepto de la multiplicación de la multiplicación sí totalmente de acuerdo con lo que dijo Cecilia es totalmente genial y con lo que dijo Adriana listo listo Adri muchas gracias y Angie Angie Anchala muy buenas tardes buenas tardes bueno más que que aportar es compartir lo que he podido pasar he sido maestra de séptimo año durante doce años y con esto de la pandemia realmente los estudiantes vinieron perdidos en las tablas de multiplicar así que el año anterior y este lo que yo hice para facilitarles y que no se transforme en un en una pesadilla para ellos fue utilizar las tablas de multiplicar cuando resolvíamos problemas ahora en la institución hemos se trazó un proyecto conjuntamente con los estudiantes este año hicimos algunos juegos y entre de ellos fue el Parchis así que aprendieron a multiplicar los chicos jugando y el proyecto en la institución va este año me dieron segundo de básica para que los niños desde segundo de básica aprendan a multiplicar porque acá en Ecuador empezamos desde tercero de básica con las tablas de multiplicar y solo a fines del año entonces de lleno entran claro sí y se entran de verdad digamos a veces el estudiante tiene la habilidad y la posibilidad de resolver un problema sabe que se tiene que hacer una multiplicación ya sea una situación en donde sí digamos de alguna de las características para multiplicar como una suma rectera etcétera etcétera pero desafortunadamente si pasan estos cursos grandecitos que bueno yo sé cómo hacer la multiplicación pero en el momento de hacerla entonces si ellos no tienen como su basecita o sus tablitas por ahí a la mano entonces se les va a dificultar entonces fíjense que creo que la mayoría de las afirmaciones dicen no o sea en definitiva sí deben estar esas tablitas de multiplicar en la cabecita de los muchachos pero ahora es ver de qué manera o cómo hago yo para que no sea tan digamos tan traumático para él y lo pueda afianzar y le pueda servir como herramienta digamos que muchas veces los estudiantes llegan a grado 11 y sus tablitas no digamos no están ahí inclusive creo que hasta muchos de nosotros nos costó en algún momento aprendiéndola pero pues digamos que es así Cristina te escuchamos y ya con eso vamos dándole cierres ahorita como yo les mencionaba en la sesión anterior a veces la conversación se vuelve como tan interesante pero el tiempo el tiempo es reducido entonces escuchamos Cristina y vamos dándole cierre para dar unas indicaciones finales Cristina Mejía muy buenas tardes te escuchamos gracias profe ¿cómo están? pues sí digamos que me parece muy importante porque realmente lo que uno ve que en ocasiones es más complejo para los niños es identificar si la situación que se le plantea efectivamente es multiplicativa ¿sí? el tema no es pensaría yo no es que se las aprendan de memoria si bien la memoria es indispensable porque porque no tiene presentación por ejemplo un orador que vaya a hablar y no es que no me acuerdo cómo se llama el autor del que voy a hablar y algo de lo que tampoco me acuerdo si bien es muy importante creo que también es muy valioso que nosotros exploremos otro tipo de estrategias para que nuestros niños puedan desarrollar con efectividad la situación multiplicativa que no tenga que ser solamente la memoria ¿sí? claro que es muy valioso claro que digamos que en cuestiones de optimización de tiempo es valioso pero hay otras estrategias que no son solo la memoria que también les permiten ser efectivos a la hora de realizar operaciones sí que es lo que se conoce como el desarrollo del pensamiento multiplicativo ¿sí? que es digamos la carencia de hecho en Latinoamérica es eso la dificultad en matemáticas y de hecho desde los primeros desde los primeros cursos en donde el estudiante a veces se aprende como los algoritmos ¿cierto? que llevo una y entonces uno no sé qué pero en el momento de abordarlo en la situación real hay que entonces sí es importante desarrollar los estudiantes tanto el pensamiento adictivo como el pensamiento multiplicativo y la mejor forma es dándole la posibilidad a ellos que lo vivencien ¿cierto? dentro del aula de clase con material manipulativo con situaciones ¿cierto? y lo que se recomienda a veces en la misma situación familiar en la misma situación de vivienda que los estudiantes tengan la posibilidad de interactuar con situaciones ¿cierto? en donde aparezcan todo ese tipo de operaciones con la simple situación de mandar al niño a la tienda entonces ya uno lo está obligando a que se enfrente a una realidad ¿cierto? y que esa realidad vea la necesidad de utilizar pues todas esas herramientas matemáticas que como les mencionaba al inicio ese es el objetivo principal ¿cierto? de las matemáticas y la enseñanza de nosotros que ellos le vean el sentido y el otro que es muchísimo más importante que le vean ese agrado ¿cierto? en el momento en que estén desarrollando los temas y las actividades dentro del aula de clase ¿listo? bueno ya son las 5 y 59 vamos a hacer ya vamos a ir cerrando y como ustedes pueden notar en realidad cada semana se aborda una cantidad muy amplia de temas o sea fíjense que en una semana entonces ya nos hablaron de las propiedades de la adición las propiedades de la multiplicación los tipos de de situaciones aditivas los tipos de situaciones multiplicativas ¿cierto? y pues eso nos conlleva a dos cosas primero que hagamos el esfuerzo por semana a semana ir adelantando las actividades para no digamos para no que no nos coja la noche en la medida de lo posible recuerden que si por alguna casualidad no alcanzaron que en realidad en la semana por digamos múltiples situaciones no alcanzaron pues ya la siguiente semana se pueden ir adelantando pueden ir organizando ¿listo? pero lo importante es que es que completen todas las actividades y lo hagan de verdad a conciencia ¿cierto? veamos los videos los mapas conceptuales como yo les mencionaba son una herramienta a mi modo de ver muy importante ¿cierto? que resume lo que pues digamos el 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 trabajo ¿cierto? yo les mostraba también en la sesión anterior que en la en la última semana aparece ya el digamos que se pueden descargar ya los los mapas conceptuales ya sea de manera individual o se puede descargar el mapa conceptual ya completo ¿cierto? entonces digamos que también es una herramienta ¿cierto? que ustedes pueden tener y que realmente me parece que es muy práctico ¿cierto? en el momento en que ustedes vayan a iniciar con el trabajo en que quieran de pronto mostrarles a sus estudiantes como una estructura general de lo que ellos van a aprender ¿cierto? puede ser en un periodo en un trimestre un semestre dependiendo de la de la manera como se esté trabajando en en cada institución ¿listo? y algo ya un poquito más técnico algunos me preguntan sobre en dónde yo puedo ver las notas o cómo hago para ver si ya si ya tengo mi calificación si ya aparezco entonces recuerden que yo a ustedes en el grupo de whatsapp lo que es el día viernes en el transcurso del día yo trato siempre digamos en las horas de la mañana en el transcurso del día yo estoy publicando yo les comparto un link que es un están en un drive y ahí ustedes pueden ingresar y verificar pues el avance que ustedes tienen recuerden que pues lo que aparece ahí es la calificación del gestionario final que es el de las el de las 10 preguntas ¿listo? ahí aparece digamos que el mínimo de evaluaciones debe ser de 0.8 ¿cierto? entonces si usted da prueba tiene 0.8 0.9 o 1 a usted ahí en ese en ese en ese link en ese drive usted puede observar que aparece como en colorcito verde significa que yo ya lo aprobo ¿listo? también deben tener presente que bueno en el transcurso de esta semana se hicieron varias varias sesiones de de ayudas digamos para poder entrar a a las plataformas los que han tenido inconvenientes la recuperación de las de las contraseñas si los correos que pues digamos dentro de este proceso a veces sucede entonces sin embargo pues si tienen alguna audita adicional hay que tener presente que bueno a través de ese grupo podríamos podríamos ver que se puede solucionar ¿listo? Cecilia Huertas me dices que tienes una pregunta ¿te escuchamos? sí señor es con respecto a los recursos pues yo ya pasé la primera semana y pues con los recursos de la primera semana pero entonces voy en la segunda semana ya terminado inclusive pero pues ahí todavía no aparecen los recursos de esa semana o sea entonces terminada la semana la evalúan y aparecen los recursos porque en este momento solo aparece lo de la primera unidad que son los naturales ah ok bueno no sé si todas están viendo mi pantalla los recursos bueno acá al inicio acá al lado izquierdo digamos que van a casarle de las todas las semanas y en los recursos pues digamos básicamente es el espacio donde ah ok ya entendí a lo que te refieres si no están apenas los de la semana si ya es de hacer lo que a lo que te refieres sí digamos que por ahora si no eso se va habilitando tienes toda la razón eso se va habilitando semana a semana sí porque digamos acá aún aparecen los recursos de pero de la semana aún sí entonces lo que les decía por ejemplo acá en esa parte de recursos ustedes pueden descargar ese mapa conceptual cierto que a mi modo de ver es bastante interesante que pues nos da como una idea global digamos en este caso de lo que era el sistema de los números naturales sí entonces sí creo que ya en la siguiente semana ya se va a habilitar el ya los recursos para la semana número dos ¿listo? ah listo muchísimas gracias bueno listo recordarles que la siguiente semana vamos a entrar de una a un tema que es bastante interesante pero pues ustedes saben a veces genera como mucha inquietud en los estudiantes y es el caso de los números racionales eso de las fracciones ese temita que a veces los estudiantes como que se les dificulta un poquito pero precisamente la idea es revisar estos módulos que nos traen unas herramientas bastante interesantes recordarles que como nuestro todo nuestro nuestro diplomado está dividido en tres partes ¿no? por ahora estamos viendo como la parte teórica como la parte cierto conceptual pero en las otras dos partes ya vamos a entrar directamente a recursos ¿sí? entonces vamos a hacer lo posible por generar ¿cierto? mostrarles como diferentes herramientas algunas herramientas tecnológicas algunos recursos manipulativos ¿cierto? que nos permitan abordar todos estos conceptos que estamos viendo ahorita ¿cierto? y pues cómo poder introducirlos ¿cierto? dentro del aula de clase entonces recuerden que esa primera parte esas primeras seis semanas es de digamos de la parte conceptual ya después hay otro espacio que es para la enseñanza y otro para el aprendizaje entonces ahí pues digamos que ya los recursos van a ir ampliando y en eso también es importante que ustedes vayan pensando y en algunas ocasiones nos puedan mostrar ustedes qué hacen a la hora de enseñar los diferentes temas ¿listo? entonces no es más creo que por el momento ya hemos terminado yo normalmente deberíamos terminar a las seis sino que pues trato de compensar esos cinco minutos iniciales en donde se da la posibilidad que ustedes ingresen sin embargo recomendación así como les decimos a los niños por favor puntuales entonces a las cinco en punto entonces el próximo jueves vamos a a dar inicio una recomendación así como hoy se dieron cuenta nos me fueron llegando pregunticas etcétera etcétera entonces en el transcurso a medida que ustedes van desarrollando las actividades les surgen dudas entonces ahí en ese grupo de whatsapp ustedes van proponiendo profe tengo la siguiente pregunta entonces yo voy anotando y el próximo jueves entonces vamos dándoles solución ¿listo? y pues ese es el ese es el objetivo ¿no? poder interactuar y y poder también brindarles una una posibilidad de los conocimientos que que nosotros como universidad queremos transmitir ¿listo? entonces no siendo más eh damos por finalizada la la grabación de esta de esta tutoría y pues no es más desearles un resto de día muy agradable espero se encuentren muy bien y nos veremos entonces dentro de ocho días ¿listo? muchísimas gracias y buen día ¿sabes? Gracias.